Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy vamos a estar armando el organizador metálico con cuatro puertas de Betterware Y vamos a empezar a ver la caja, esta es la caja de Betterware, como ven así es el organizador Y acá atrás están las instrucciones de cabeza pero están así, miren se las voy a enseñar Aquí están las instrucciones del organizador metálico para baño, es para el WC Y miren aquí está el instructivo, tiene puertitas y todo esto, así que vamos a empezar con el paso 1 Coloca cada uno de los tubos metálicos frente a los orificios Pues bueno, vamos a empezar mejor abriendo nuestra caja Y yo necesito un cuchillo, ah no, se está bien abierta Vamos a abrirla ¡Gracias! ¡Gracias! Como ven aquí vienen en sus bolsitas clasificados por partes, la letra J, la H, la G Los tubos si venían en bolsitas pero venían en bolsitas sueltas entonces no se cual sea de cada una Pero ahorita los vamos a averiguar porque hay tubos más chiquitos que otros Pero ahorita lo averiguamos, pero viene bien Y ya acomodamos los tubos que venían en la caja por orden Los más grandes ahora sí son la letra C, solo son dos Hay cuatro de la letra F, dos con la letra E y dos con la letra D Y también aquí vienen nuestros, ay estos que son, que son, que son estos Son tornillos, allí se enfocan, son tornillos para colocárselos a nuestro organizador Y aquí vienen también estos tornillos que vienen completamente sellados Ahora sí, ya teniendo todo y el instructivo vamos a comenzar a armar ahora sí bien esto Porque teníamos que separar bien las piezas para poder hacer todo con orden ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!